El tema de las demandas de Rocío Flores Antonio David se separaban. En cuanto seamos más cosas las iremos contando, estaremos atentos a ver todo lo que acontece. Lo que sí que os podría decir es que anoche justo cuando acabamos el directo me llegaba la noticia de que Antonio David y su abogado Iván Hernández estaban en comisaría en Madrid. Entiendo que pueda ser alguna denuncia, todavía no tengo más datos, pero en cuanto sepa más cositas os las iré diciendo y os mantendré informados. Que paséis una buena mañana y estamos en contacto. Un abrazo mis queridos nocturnos.